¿Cómo están más hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas al canal un día más. Muchísimas gracias por estar aquí. Y como pueden ver en el video de hoy vamos a hablar de uñas. Sí, mis amores, de la manicura que es tan importante para vernos elegantes, para vernos bonita. Es parte de nuestro cuidado personal y es una de las más importantes. Tener las manos bonitas nos va a dar confianza y nos va a hacer sentirnos muy elegantes también y cuidadas. Y también hay que tomar en cuenta el color que ponemos en nuestras uñas. Hay colores que no se ven para nada elegantes y que más valdría tener las uñas sin pintar que con ciertos colores. Así que los colores que nos ponemos en las uñas son claves para que las manos luzcan más jóvenes con mucho estilo y elegancia. Cuando se trata de lucir unas uñas perfectas que vayan bien con cualquier acuento y sobre todo que nos hagan ver más jóvenes, el color es lo más importante. Ya que existen algunos que te restan años y con lo que además podrás verte mayor también, con algunos te ves mayor y te puedes ver igual a moda o te puedes ver adecuada y con poco estilo. Estos tonos te ayudan a que tus manos se vean más juveniles, pues son colores que son delicados y muy naturales. Algo que te ayuda para que el estilo no se vea recargado y poco sofisticado. Por el contrario, cuando te pones colores chillones, poco elegantes y fuertes, lucirás unas manos muy, pero que muy estrendosas y muy poco elegantes. Los colores pasteles en cualquier tono de color pastel son divertidos, juveniles y a la vez elegantes, así que no dudes en llevarlo en tu manicura en una versión mucho más clara. Mientras más claro el color que pongas en tus uñas, más delicadas y más bien cuidadas se van a ver tus manos. Ahora que si te gustan los colores oscuros, puedes usar por un rojo, un color burdeo, esos colores sí se ven elegantes. Y aparte del color que le pongas a las uñas, también tienes que tener muy pendiente el largo de tus uñas, que estén bien limadas y que tengan una buena forma. Pues unas uñas extremadamente largas no son elegantes. Y aparte si le pones muchísimos diseños, pedrerías, cosas extrañas, tampoco te vas a ver para nada elegante. Otro de los colores que hace de tus uñas se vea muy bonita es el color marfil. Este color se ve muy, pero que muy bien. Es un esmalte que da un aspecto mucho más luminoso, cálido y confortable a tus manos. Al igual que el clásico color nude, te da un aspecto desnudo a las manos. Y al mismo tiempo aporta un efecto de desenfoque de las líneas a ruquitas de la piel. La recomendación de los especialistas es hacer una aplicación perfecta para que no se vean grietas en tus uñas y puedas lucirla mucho más pulida y elegante. Espero que les guste muchísimo este video. Si es así, me lo dejan saber en los comentarios. Me dejan saber ahí cuál es su color de uña preferida y qué opinan ustedes acerca de las manicuras en colores elegantes o en los colores que simplemente se nos antoja poner. No para los gustos los colores, estos son simplemente sugerencias. Déjenme saber ahí en los comentarios ustedes qué opinan. No olviden que yo las espero en el siguiente video y que les mando muchísimas bendiciones. Bye, bye.